Bueno, yo soy Silvia, soy de acá del barrio Puente de Cierro, soy referente, me considero una referente, no simplemente porque quiero, sino que, viste, cuando uno me ha nombrado referente, que me gusta como se dice referente porque es como referenciar el barrio, o sea, referente va en un punto de vista en muchas cosas. ¿Cuánto hace que estás en el barrio y cómo llegaste? Y llegué hace como 16 años, 17 años, cuando se estaba abriendo el barrio, sí, en sí, lo que sería barrio Puente de Cierro, ¿no? Porque en sí el barrio es grande, estamos en Alto de San Lorenzo y el barrio es bastante grande. Yo soy misionera, crecí, nací, crecí en misión, en el campo, tuve una infancia hermosa, no me puedo quejar, amo mi infancia, amo los que me educaron, que son mis abuelos, mis padres, sentí muchísimo apoyo en lo que, cuando era chica, después de la adolescencia, y yo creo que eso también se me formó de ser quien soy hoy en día. O sea, siempre tenés algo, mis familias son de muy bajo, y siempre lucharon muchísimo para tener todo lo que tienen, y como yo también, entonces me han dejado un delegado decir, todo se puede, mi abuela es una gran guerrera, una gran mujer, y de ella tengo mucho de esa fuerza, ¿viste? Porque hacía muchísimas cosas a la vez, y se bancaba muchísimas cosas también, veníamos de campo, una familia bastante de campo, bastante dura, y bueno, yo vengo a querer romper el esquema con todos, déjense de joder, deje el machismo, deje de esto, pero sí se puede luchar, y bueno, así que soy misionera de pura cepa, y crecí ahí en lo que es la ceniza, como decimos nosotros, y sí, amo, amo, amo mi provincia, y el día de mañana sí me gustaría hacer lo que hago acá, llegar a mi provincia y hacerlo, obviamente que sí, es un sueño para cumplirlo eso. Llegué al barrio porque primero vinieron mis padres, y bueno, y tenía 18 años, y quería conocer la capital federal, y quería conocer lo que era Gran Buenos Aires, en las provincias cuando hablás de Buenos Aires, capital, guau, ¿no? y bueno, y bueno, llegamos acá a este barrio, llegamos, esto era totalmente distinto a lo que es ahora, y bueno, ahí empecé a estudiar, y bueno, llegué acá, la política siempre me gustó, siempre me gustó estar entre medio de lo que es saber, y empezar a buscar cosas que, lo que, a ver, como siempre digo, y es una fase bastante también vieja, y de otros, por ahí otras, el saber no ocupa lugar, y siempre la curiosidad siempre me mata, cuando yo no sé algo, quiero aprender eso, y te quiero saber, y si no lo hago, quiero saber cómo se hace o cómo, y bueno, llegamos acá, estudié un tiempo, volví, de vuelta a mis pagos, y bueno, y después ya quedé embarazada de mi hijo, de mi nene más grande, y cuando quedé embarazada, dije, bueno, quiero mi casa, estoy en pareja, me junto, estoy en pareja, tres años, pero mi sueño siempre fue tener mi casa propia. El barrio, cuando llegábamos, un desierto, o sea, no había casas, había muy pocas casas, y con el tiempo, bueno, mi viejo, viste, esto es un asentamiento, como todo asentamiento, llegás y bueno, ellos llegan, ellos vinieron mucho antes que yo, como dos años antes. Bueno, ellos llegan, si vienen a vivir acá, vengo yo, caigo a este barrio, estudio, empiezo a conocer, es totalmente distinto, o sea, lo que es el barrio, lo que es la ciudad, es totalmente distinto a lo que yo, yo venía acostumbrada, vivir de campo, una gran ciudad, es un poquito complicado, al principio, por el tono de voz, por muchísimas cosas, pero este barrio está más asentado, por más, lo que sería, inmigrantes, y gente del interior. Platenses, en sí, en realidad, platenses que nacieron acá, son pocos, o sea, personas mayores, que viven en lo que es, esta parte del barrio, lo que es asentamiento, y llegamos, bueno, esto era todo un basural, no habían calles, las calles que había, eran calles de tierra, cuando se va apoblando, también, empezamos, sí, por eso, teníamos un barrio bastante emblemático, politizado, y muy jodido, en su época también, por muchísimas cosas, somos por ahí, un barrio muy mal visto, en lo que sería Casco y Centro, y en otros lugares, porque era muy, es jodido, y era jodido, y sigue siendo, como en todo lugar, pero el puente de fierro, era, vos venías, y genera muchos, muchos robos, mucha gente que, que por ahí le robaban en el centro, y se metían para acá, para este lado, entonces nosotros, siempre fuimos un puente, o sea, un barrio bastante, mal visto, y, y ahí, por eso siempre digo, porque, siempre está el bueno, y está el malo, y está el mal necesario, y él no, y, entonces, bueno, no había calle, no había nada, con el tiempo, bueno, empezar a poblarse, ya también uno busca estar mejor, a tener, el asfalto, vivir dignamente, porque vas creciendo de una manera, tus nenes van creciendo, ya vas, formando una familia más grande, lo justo que tenemos, es el fines, que tenemos, eh, tenemos primero, segundo y tercer año, que, eh, estamos en las finales, y ustedes también, seguro que estarán, iguales, con los cierre de notas, y todo, eh, me va muy bien, nos va muy bien en sí, eh, y después tenemos la primaria adulta, que se consiguió hace poquito tiempo, y tenemos lo que es primaria adulta, secundaria, aparte después tenemos, bueno, la articulación con el SEBA, que son, ustedes que están acá, eh, con diferentes cursos, eh, y los, los sábados tenemos, eh, a la mañana tenemos, eh, apoyo escolar, juego, eh, tenemos un profesor de ajedrez también, que viene a ayudarle a los chicos, esos son a las 12, de 12 a 14, 14 empieza el taller de rap, y ahora de 16, de 14 a 16, el taller de rap, y después, ahora, se abrió una nueva, que es una extensión, con la facultad de periodismo, eh, educación física, que también estamos involucrados, también nosotros, como, como agrupación, y como, como referentes en sí, eh, en la canchita, que eso se va ahí dando, en distintos lugares, en la canchita, en el puente de fierro, y también en la otra placita, y porque siempre el barrio te busca a alguien, para representar, o sea, no todos, eh, representamos de la misma forma, o sea, cuando vos llevás algo adelante, lo primero que te hacen es decir, ¿quién nos representa? o sea, yo no me represento como puntera política, pero sí como referente, puedo ir un paso adelante, pero, siempre para representar a los demás, y eso se da como una referencia, ¿viste? como, y es referente, no, no, no empezamos a decir referente, y así somos muchas igual, eh, somos muchas referentes acá en el barrio, pero es lindo cuando la gente dice, allá está Silvia, es la referente de la patriada, y ellos mismos te ponen el nombre, que no, no me dejes ser referente, pero sí, a empezar a hacer cosas, entonces te empezás, eh, las peleas, yo creo que me nombré porque, cuando llega un momento, son muchas peleas, y, y no tenerle miedo a nadie, eh, no porque vos venís, me entendés, me ha tocado, porque vos venís, y acá no, no sé, ¿este barrio? a ver, eh, es el barrio, Puente de Fierro, más emblemático, ¿sí? más jodido, como se puede decir, pero también más politizado, y más unido, entonces llegara un momento, viste, que nosotros ya estábamos cansados, de la, de la lleva y trae políticos, que te vienen, y nos tenían como conejito de India, viste, te vienen, te prometen, y se van, entonces, nosotros, viste, vos vas creciendo, vas tomando conciencia, vas tomando sabiduría, y empezás a chocar, decir, el por qué, por qué, por qué tengo que callarme la boca, o por qué esto, o por aquello, empezás a decir por qué, entonces, eso es por qué, te lleva, a decir, no, basta, hasta acá llegamos, por qué nosotros no podemos hacerlo, por qué siempre nos tenemos que agachar, o por qué nos tenemos que callar, es no callarme, encima, como soy jetona, me enfrento, y no tengo miedo, porque no le tengo miedo al humano, es decir, bueno, pero si vos tenés todo, y a mí qué me importa, y por qué yo no lo puedo obtener, y por qué esto, y entonces empezar a llevar enfrente, y ahí empezás, y te empezás a diferenciar, las personas se van apoyando en vos, porque es lo que me gusta hacer, trabajar para los demás, una referente barrial, es algo que, que va más allá de todo, que no le importa, o sea, tengo mi vida, y aparte de mi vida, me importa la de los demás, y vos representás el barrio, en distintas dinámicas, yo acá, por ejemplo, estoy sola, pero en sí, estoy representando, a mucha gente atrás, es como que, yo, tengo para dar la cara, en cualquier pelea, en cualquier discusión, y para el barrio, no beneficio para mí solamente, sino que para el barrio, no solamente de mi familia, es para, y tratando, en total, sin nada a cambio, no se habla del dinero, sino que es el bienestar, lo que a mí me gusta luchar, porque nosotros somos humanos, y todos tenemos derechos, de vivir dignamente, por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá, porque hay derechos, y hay otros lugares, por ahí se te cierran, o se te dificulta ir, nosotros como barrio, se nos disculpa ir a la escuela, el colegio, entonces por eso es el fine, porque nosotros tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho el saber, vivimos en un país democrático, que se está rompiendo muchas veces, entonces vos como referente, y como estando, te hace bien, ¿me entendés? empezar a darle, tu sabiduría, a tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, a quien sea, y eso te ha recopado, a mí me gusta, lo que hago me gusta, requiere muchísimo, termino muy agotada, pero amo lo que hago, es, ponésele, nosotros estuvimos egresados, y era un poquito, esos egresados, que salieron de acá, de esta sede, están hoy estudiando en la facultad, eso es impagable, lo que se siente adentro, es impagable, ya no va a más, ni de la plata, ni de lo demás, pero a mí eso me alimenta, me hace bien, los logros que tenés, porque a veces te cansás, te querés echar atrás, pero al rato mirás y decís, se hizo un montón de cosas, mucha gente beneficia, no solamente yo, sino que otras personas, y eso, eso a mí me encanta, porque me gusta, me gusta que la otra persona crezca, me gusta que la otra persona, sepa sus derechos, que sí se puede, siempre sí se puede, nunca él no, y en el barrio a veces, estamos muy subestimados, estamos muy abajo, entonces, como referente, primero, es demostrarle a la gente, que se puede, porque vos tenés toda una trayectoria, no es que vos haces algo, y yo te creo, no, es empezar a demostrarle a la gente, con hechos, que sí se puede, y por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá, reuniones, escuela, lo que sea, también se demostró muchísimo, con el tema del puente, lo que se ha logrado, con distintos referentes, no solamente uno, porque somos muchos en el barrio, y porque somos mujeres, y no le tenemos miedo a nada, o sea, ya basta del machismo, estamos cansados de eso, y eso es romper, la estructura, que a nosotros, nos habían inculcado, la mujer siempre tiene que estar, en la casa, lavar los platos, cuidar los pibes, y nada más, no, nosotros tenemos muchísimo más, tenemos todo, y pensamos, o sea, nosotros las mujeres, tenemos la cabeza, en el pibe, lo que me pasa a mí, tengo dos nenes, y puedo trabajar, estudiar, y llevar acá, esto adelante, obviamente siempre con ayuda, no siempre sola, pero somos mujeres, que llevamos adelante, y es decir, si se puede, acá, no nos pueden venir a decir, porque vos sos mujer, no podés levantar un ladrillo, no, la mujer puede agarrar, puede levantar una casa, puede levantar un ladrillo, puede hacer lo que sea, obviamente, no con la fuerza de un hombre, pero, con maña, el hombre, porque bueno, es hombre, se respeta muchísimo, soy la persona a respetar, pero bueno, nosotros por eso, como mujeres, somos como, a ver cómo nos dicen lideresas, y porque vamos al frente, porque somos luchadores, y porque, no da miedo a nada, ¿entendés? y a pesar de todas nuestras luchas que tenemos, en mi particular, es un ejemplo para mis hijos, o sea, lo que hago, es para dejar un ejemplo, para mis hijos, que tengo dos varones hermosos, es decir, no al machismo, cada referente tiene su identidad, ¿sí? eso está muy copado, ¿representás el barrio? cada una representa, somos distintas, pero, a la vez, somos uno, ¿sí? cuando llega, somos un cuerpo, vamos a defender el barrio, y lo defendemos, con uñas y dientes, y somos, esta celeste, esta Ana, esta, a ver, rosa, y otras más, ¿sí? somos distintas organizaciones, cada una con su entidad, pero, nos conocemos tanto, y todos luchamos por lo mismo, que nos miramos, y simplemente nos miramos, y ya sabemos, como nos tenemos que defender, hemos hecho trabajo juntos, que verán, lo que es, el trabajo del puente de fierro, por ejemplo, las plazas, la cancha, hizo, se hizo, por estar unido, por la unidad, dejar los prejuicios, de lado, y trabajar en conjunto, porque sola, estamos, por eso te digo, es uno de los barrios, más emblemáticos, más politizados, pero más unidos a la vez, y acá la unión, lo que se ganó, en puente de fierro de la unidad, es hacer, el puente de fierro, que era un basural, hacer una plaza, y además, obviamente, que es, el monumento en sí, puente de fierro, por muchísimas cosas, que pasaron ahí, en el tema de la dictadura, era, entonces, es algo de la memoria, verdad y justicia, que está hecho, y lo logramos nosotros, entre mujeres, peleando, en la lucha, desde día a día, se hizo como también, nosotros queríamos también, querían tapar el puente, y nosotros dijimos, no, porque es algo histórico, es algo de la memoria, por todo lo sucedido, en la noche de los lápices, en la dictadura, muchas muertes, mucha violencia, entonces, eso queda como, como monumento de memoria, verdad y justicia, y eso se logró en este barrio, pero, con unidad, con referentes de barrio, mujeres, y había uno o dos hombres, sí, no hay que dejarlo de nombrar, pero bueno, se logró muchísimas cosas, pero siempre en unidad, nosotros, las, las, el asfalto, y las calles bien arregladas, siempre fueron porque, porque vos vas adquiriendo, reconocimiento, y vas adquiriendo también, tus derechos, eso está bueno, cuando vas a empezar a decir, yo tengo derecho, de tener una casa digna, yo tengo derecho, a un trabajo, yo tengo derecho, a la salud, tengo derecho, al estudio, a todo, o sea, entonces vas adquiriendo, tanta sabiduría, que eso te va permitiendo, ir creciendo, y bueno, y así se fue formando el barrio, cada vez más grande, lo mejor que hemos hecho nosotros, en sí, y en el puente de fierro, y lo que es la unidad, que siempre digo, llevar a una buena unidad, unos buenos referentes, bueno, una buena articulación, que también es un nombre, que nosotros tocamos muchísimo, es lo que se logró hacer, que se logró con hechos, no palabra, y ahí también nosotros, nos dimos cuenta, que el correr del tiempo, nosotros cuando nos unimos, somos más fuertes, y nadie nos puede romper, por ejemplo, lo más importante, que tenemos acá, son la plaza, la cancha, y el puente de fierro, que es algo, que nos identifica muchísimo, a nosotros, y cuando siempre hablo de eso, se me da tanta emoción, y me gusta, y me gustó estar, y ahí hace un rato, me preguntaba, por qué es referente, y eso está bueno, son las luchas, que nosotros, los referentes, porque todo el barrio, o te va a la municipalidad, te sacan a tiro, fácil y corta, entonces nosotros, entrar en ese plan, de negociación, de no a la violencia, pero si nos podemos, sentar, a discutir, cosas para el barrio, y que nosotros, vivimos en un barrio, y tenemos derecho, a tener nuestra plaza, nuestra cancha, como tiene todo el barrio, y todo el mundo, tiene ese derecho, de tenerlo, entonces, cuando siempre hablo, de lo que es puente, me da muchísima alegría, muchísima satisfacción, ser parte, ser parte, de ese gran proyecto, de algo histórico, por ejemplo, es el puente, la canchita, que es hermosa, pasto sintético, tenemos todo en reja, tenemos todo, una cancha, como debe ser, la otra plaza, con pista de skate, con una cancha de volei, y todo, pero cuando hablas, del puente de fierro, el trabajo, lo que nos representa, a nosotros, por todo lo que pasó, por la dictadura, por la noche de los lápices, por muchas muertes, por mucho abuso, que hubo en puente de fierro, lo bueno, que nosotros llegamos, a lograr, es armar, como nosotros queríamos, y eso, lo llegamos a hacer, juntándonos, teniendo reuniones, preguntando, entre nosotros, qué queremos, para nuestro barrio, qué queremos, para nuestro futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y si queremos, qué queremos dejar, un barrio, que venga a la gente, quien se la antoje, y decir, esto, si queremos, lo tachamos, con una pisera, con un cuaderno, nosotros dijimos, no, entonces, ¿qué se logró, con lo que es el puente, y todas esas luchas, a que la misma gente, del barrio trabajen, nosotros ponemos, una cooperativa, y trabajaban, la gente del barrio, o sea, nosotros no solamente, somos referentes, por ejemplo, de esto, nosotros queremos, que el barrio crezca, pero cuando el barrio crezca, que tenga algo, que su propia gente, del barrio, lo trabajen, y eso es lo que nosotros, logramos, es lograr, que la misma gente, trabajen, que su misma gente, diga, yo trabajé en este puente, yo lo tuve diseñando, y es, recopado de eso, hizo desastre, qué quiere que te diga, o sea, vino a este barrio, y quiso imponer, la típica dictadura, ¿sí? Nosotros acasemos, nosotros deshacemos, y nosotros le demostramos, que nosotros vivimos, en un país democrático, y que nosotros somos humanos, y que nosotros sí podemos, que no nos vamos a dejar, a doblegar, y no hicieron otra, porque nosotros, habíamos puesto una cooperativa, nos sacan la cooperativa, nos quisieron echar a todos, entonces, nosotros tuvimos que, demostrar esa fuerza bruta, con palabras, obviamente, decir, si nosotros, no trabajamos en el barrio, no trabaja nadie, si nuestros vecinos, no trabajan, no trabaja nadie, nos subestimaban, decían que nosotros, no podíamos hacer eso, que nosotros, no había gente capacitada, para hacer una plaza, que no, acá no había un soldador, que acá no había un albañil, que acá no había, un arquitecto, que había personas, que éramos totalmente, analfabetas, y que no existíamos, en el mapa, pero logramos, en la unidad, que trabajen vecinos, y eso fue lo más hermoso, que logramos, como referentes, y como llegar, a hacer articulación, cada uno, con su identidad, porque cuando nosotros, nos presentamos, la municipalidad, nosotros nos éramos, ocho, nueve, pero dejábamos bien claro, yo iba ahí, mandaba, y me ponía de frente, pero atrás mío, había todo un equipo, de trabajo, y así, con cada referente, con cada institución, nos sentábamos, a negociar, ¿entendés? Teníamos que ser muy audaz, éramos capaces, y se dieron en cuenta, que nosotros fuimos capaces, de negociar eso, de sentarnos, y poder charlar, las plazas, la cancha, se hizo, y trabajaron gente, del barrio, eso es lo más lindo, hoy vas, y estás en la plaza, y la gente, todos las cuidan, pero ¿por qué? porque trabajó la misma gente, la misma gente, hoy te cuida la plaza, acá no ves, no necesitas un policía, cuidando la plaza, acá el mismo vecino, cuida la plaza, mi gran sueño, su propia escuela, que se está, se está luchando, así como tenemos las plazas, nuestro sueño, es tener, una escuela, un centro de salud, un colegio, y un centro de formación, que eso, ya se está, son proyectos, que ya lo estamos, trabajando, trabajando, todos los referentes, y los referentes, que seguimos trabajando, seguimos haciendo, y los lindos también, los referentes, cuando nos toca viajar, eso está recopado también. Muchas gracias, gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.